En la carrera por las herramientas de generación de imágenes con ayuda de inteligencia artificial podemos resaltar algunas, obviamente la primera y la principal es Meet Journey que fue la que comenzó y que ha tenido como mayor desarrollo con relación a sus competidoras pero en este caso vamos a resaltar una en especial que se llama Blue Willow tiene muchas ventajas, es gratuita y ofrece muchas alternativas para la creación y para la edición de estas imágenes de inteligencia artificial así que vamos adelante, vamos a conocer las particularidades y las ventajas que nos ofrece esta herramienta y vamos adelante entonces con el video mi nombre es Hernando Molina y esto es Hagamos Diseño Dentro de las opciones de generación de imágenes con ayuda de inteligencia artificial encontramos una opción que es bastante interesante es esta Blue Willow que viene a ser una posibilidad bastante interesante para aprender y utilizar teniendo en cuenta de que Meet Journey terminó su proceso de prueba y dejó de ser gratuito entonces a partir de este momento pues bueno hay otras herramientas que vale la pena explorar y utilizar y que bueno digamos que Meet Journey tiene cierta ventaja por haber sido la primera plataforma de creación de imágenes y le lleva un poco de ventaja a sus competidoras pero eso no implica tampoco que no se puedan hacer trabajos muy buenos con otras herramientas como esta, como Blue Willow y por eso vamos a explorarla en este caso podemos ver cómo comienza la plataforma nos ofrece su página y nos da la opción de probarlo de manera gratuita en este caso lo que nosotros hacemos es que bueno esto nos lleva a una lista de espera donde nos registramos ya yo este proceso lo pasé y el siguiente paso es que nos deja hacer una una instalación nos permite configurar nuestra cuenta y esa cuenta tenemos que realizarla a través de Discord funciona de la misma forma prácticamente funciona igual que si fueras a utilizar una cuenta con Meet Journey también es necesario tener una cuenta de Discord para poder acceder y así tener posibilidad de hacer uso de la de la de la de la herramienta para hacer diseño y para crear imágenes con inteligencia artificial entonces que hacemos una vez que tenemos la cuenta en Discord y la vinculamos con Blue Willow Blue Willow nos muestra esta pantalla y lo primero que tenemos que hacer es precisamente ya podemos a través de esto ver lo que ya han hecho otras personas podemos ver las diferentes los diferentes servidores que han utilizado otros usuarios acá vemos que va del 5 al 10 y podemos ver proyectos que han realizado de diversos elementos si entonces podemos encontrar variedad de de trabajos que han sido realizados pero en el caso nuestro que lo ideal sería generar nosotros nuestra propia herramienta que tenemos que hacer bueno nosotros tendríamos que crear un nuevo servidor si el servidor en Discord lo generamos acá con este más obviamente teniendo nuestra cuenta de Discord entonces añadir un servidor ya yo tengo añadido uno y una vez que lo tenemos que es lo que hacemos ya vemos cuando utilizamos esta herramienta de Rookie que nos ofrece a este a este usuario digamos que es el bot de Blue Willow para que nosotros podamos hacer uso de la inteligencia artificial tenemos que hacer clic sobre este enlace de Blue Willow y darle añadir al servidor una vez que le vamos a añadir al servidor entonces seleccionamos cual servidor vamos a a cual servidor le vamos a añadir el bot si entonces por eso es importante que ustedes primero creen su propio servidor le ponen su nombre le ponen una imagen como quieran y luego entonces lo eligen y al elegirlo entonces ya van a poder acceder en este caso yo estoy accediendo al mío estos son algunos trabajos que que pude hacer con el con el bot de Blue Willow y una vez que ya tenemos esto entonces podemos utilizar esta herramienta podemos subir un archivo para que nos sirva de referencia o utilizamos el concepto de Imagine entonces utilizamos Backslash utilizamos Imagine y ahí aparece como pueden ver y utilizan Imagine Prompt y ahí ya comienzan a darle las instrucciones pueden utilizar unas instrucciones que ustedes mismos creen o pueden utilizar un Prompt Manager que pueden encontrar en otras páginas y hacer uso de eso para desarrollar su modelo entonces en este caso vamos a poner algunas condiciones car with a plane flying over y taking the road muy realista y cyberpunk vamos a esta es una prueba básica así que vamos a ver que puede salir de esto pero ya estamos haciendo que el bot haga su trabajo y va a enviar una propuesta vamos a ver que puede salir y con esto entonces pues prácticamente este es el principio de cómo podemos trabajar entonces con blue yellow aquí ya vemos las cuatro opciones que nos envía la u1 corresponde al primero u2 así y si queremos por ejemplo sacar esta o sacar esta otra entonces le decimos queremos la u2 ok y si ya queremos guardarla guardarla entonces le damos con botón derecho menú de contexto y darle guardar imagen si con esto entonces ya lo guarda en la computadora y podemos entonces seguir adelante ahora si nos gustó por ejemplo este camino pero queremos que haga otra línea de propuestas ya sobre ese camino enfocado entonces volvemos acá y en vez de utilizar u1, u2, u3, u4 utilizamos b1, b2, b3, b4 entonces vamos a decirle me interesa en este camino y entonces podemos ver de que él seguía sobre esa base y nos da cuatro nuevas propuestas donde podemos definir de pronto cuál de todas más nos gusta o seguir en esa misma labor o sea decir bueno me gustó de esta me gustó de esta sigue por este camino y así seguir avanzando bueno entonces prácticamente así es como podemos sacarle un buen provecho a Blue Willow espero que haya quedado claro el concepto y ya saben cualquier inquietud pueden escribirlo en nuestros comentarios pueden hacer también algún aporte darnos like si les gustó este video y y seguir diseñando así que hagamos diseño nos vemos en la próxima y que sigan explotando esa creatividad adiós chau chau Gracias por ver el video.